Hay hombre, hay hombre, hay hombre Oigan amigos, quiero que sepan, tengo problemas pero brandones Vivo muy diste y preocupado, y pa' que todo me piste un bigote Oigan amigos, quiero que sepan, tengo problemas pero brandones Vivo muy diste y preocupado, porque pa' todo me mojo el bigote Si tomo vino, me pongo el bigote Si tomo cerveza, me pongo el bigote Si tomo tequila, me pongo el bigote Chiniquil, me pongo el bigote ¡Uy! ¡Fue lo fue! Oye, pero yo ya no tomo Chiniquil, compadre Me había empezado a quitarme el bigote y en lugar de eso dejarme bandilla Pero mi novia no me ha dejado, porque el bigote que le hace cosquilla Me había empezado a quitarme el bigote y en lugar de eso dejarme bandilla Pero mi novia no me ha dejado, porque el bigote que le hace cosquilla Y ella en el cine ¡Se le hace cosquilla! De feñito ¡Se le hace cosquilla! De la barriguita ¡Se le hace cosquilla! ¡Se le hace cosquilla! ¡Se le hace cosquilla! Y con ustedes El genio del acordeón Sabanero Desde Guadalajara, Jalisco José Luis Sala ¡El burro! ¡Jajajajaja! ¡Jajajajajajaj! ¡Jajajajajajaja! Y como decía el viejo Cune ¡Opale! ¡Oy, uy, uy! ¡Está donde viene! ¡Está donde viene! ¡Ese bajo, Chonchi! ¡Ese bajo! ¡Sóbalo! ¡Sóbalo! Yo había empezado a quitarme el bigote Y en lugar de eso dejarme patillas Pero mi novia no me ha dejado Porque el bigote que la hace cosquilla ya Yo había empezado a quitarme el bigote Y en lugar de eso dejarme patillas Pero mi novia no me ha dejado Porque el bigote que la hace cosquilla Ya en el cine ¡Se la hace cosquilla! Tiene pechito ¡Se la hace cosquilla! Tiene la barriguita ¡Se la hace cosquilla! 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 Directamente del mismo de Hualtepec, Oaxaca Así nomás hombre compadre, que movimiento tiene esta gente que aguante